hola y bienvenidos a orientador móvil tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el LG STYLEU3 lo explicaremos aquí a continuación pero para las personas que tengan recientemente o ya tengan este espectacular equipo este tutorial se va pronto a dividir o va a estar tratando dos partes una parte de aplicaciones recomendadas o esenciales que ustedes debían de tener en este equipo y lo más fuerte el tema de configuraciones toda la parte de digamos formas de poder trabajar este equipo y maximizar todo se puede decir este dispositivo entonces empecemos cuando ustedes tienen este LG STYLEU3 pues van a encontrar una opción en la parte superior que es todo el tema de notificaciones y accesos directos del dispositivo recuerden si quieren hacer algún tipo de modificación solo sencillamente tienen que darle editar acá pueden llegar y modificar eso subirlo de pronto a mí me interesaría un poco el tema la linterna colocarla acá y de pronto no se debería pronto sincronización dejarlo por acá confirmamos eso y acá pues ya nos queda trabajando directamente todos nuestros accesos directos como también tenemos la opción de poder generar o atenuar el tema del brillo de la pantalla y también lo que es compartir los archivos en realidad es muy muy fácil manejar este LG es bastante intuitivo ya que su menú es bastante bueno lo otro que podemos encontrar es acá en la opción de captura hay dos formas de esa captura cuando yo tengo el equipo bloqueado voy a tener cuando saco mi lápiz recuerde que está en la parte superior derecha voy a tener y va a poder dibujar directamente para poder guardar una nota sencillamente yo puedo darle acá borrar o puedo compartirlo en las diferentes aplicaciones que ya tenga instalada sólo lo puedo compartir con la pantalla bloqueada entonces tengo un acceso directo rápido a las notas para poderlo trabajar ya ingresando directamente voy a tener también la captura en esa captura que yo puedo hacer la captura del LG con este con este expense se puede decir es bastante buena ya que yo puedo señalar algún tipo de icono y colocar que este se pueda directamente compartir si como también puedo llegar y por acá vamos a darle borrar a esto puedo seleccionar alguna parte y la puedo compartir ejemplo yo quiero esta parte únicamente quiero que se vea en la imagen únicamente esto y también la puedo compartir en realidad es muy fácil este LG para el tema de las capturas de pantalla por el tema del lápiz es muy muy bueno ya ingresando un poco en la parte inferior del equipo vamos a tener algunas funciones que vienen ocultas como es acá que esto sirve para cerrar aplicaciones pero esta funcionalidad para las personas que tengan el android 7 y puedo llegar y yo colocar ejemplo ese como doble pantalla entonces yo puedo llegar acá también no sé entremos acá acá nos permite ver acá los mensajes de texto y acá me permite directamente obtener los mensajes de texto o tener algunas funcionalidades ejemplo yo puedo tener google chrome y puedo tener youtube a la vez que de pronto sería lo que más vamos a utilizar entonces vamos a ver acá entonces si voy acá a este menú puedo llegar y colocar mi youtube google chrome entonces ahí va a tener mi youtube y google chrome a la vez para utilizar para deshabilitar la función de doble pantalla sencillamente lo toco y se me deshabilita la doble pantalla realidad es muy muy fácil y si quiero cerrar aplicaciones puedo una por una o vamos a borrar todo como se pueden dar cuenta es muy muy práctico como tal recuerden que generalmente cuando ustedes descargan una aplicación en google play store como se dan cuenta acá se me hacen algunas actualizaciones automáticas entonces vamos acá ingresar directamente al modo de notificación o de configuración y vamos a habilitar lo que es añadir icono en la pantalla principal que no se me hagan actualizaciones automáticas y que no me notifica absolutamente nada todo en pro para que para que no se me generen este aplicaciones adicionales o se generen dobles es decir en la pantalla principal y en la pantalla del equipo ya ahorita próximamente les explicaré cómo cambiar esta apariencia que es en realidad también no tiene nada del otro mundo bueno como se pueden dar cuenta este es el LG Stylu 3 en realidad es un equipo bastante completo con muy buenas características para que ustedes lo puedan manejar ya ingresando un poco más al tema de los ajustes o acá antes de los ajustes vamos a ir a esas tres pepitas el cual me permite algunas modificaciones dice ajuste en las pantallas de inicio entonces si yo llego y entro directamente acá puedo colocar algún tipo de desplazamiento si yo quiero si yo quiero estilo diapositiva pero en realidad lo más fuerte acá sería ocultar las aplicaciones y desinstalarla o si quiero iconos más grandes si quiere iconos más grandes sencillamente lo habilito y puedo tener para las personas que no tengan una visión no muy buena pues tienen esa opción entonces yo puedo llegar y acá ocultar algunas aplicaciones ocultar o llegar y decirle no sé por acá está y ya se me desaparecería del menú principal y la tendría oculta para hacer una captura de pantalla normal sencillamente la tecla de volumen arriba y la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido de los dos a la vez ahí la tenemos es muy fácil también y vamos directamente ya a la parte de configuración en configuración vamos a tener dos formas de generar o poder visualizar esta configuración una sería así que es el modo de pestañas y la otra sería ver por lista ustedes deciden cuál les parece mejor o cuál es más fácil para manejar y acá está el modo de listas o está el modo de pestañas en este caso vamos a dejarlo en modo de pestañas que es lo que viene de fábrica procuren deshabilitar todas las funciones de inalámbricas como es wifi bluetooth y no lo están utilizando o es el mismo gps una de las funciones que encontramos en la parte de sonido es no sé por qué quedaría ahí está lo que es la notificación y yo puedo ocultar la pantalla de bloqueo es decir que cuando yo bloquee la pantalla no me notifique digamos las aplicaciones es decir si yo soy en whatsapp y me llega un mensaje que me aparece que me llegó mensaje en whatsapp pero que no me aparezca la conversación y también tenemos por acá lo que es la luz de notificación pero generalmente no veo por qué y eso sí me parece más importante vibrar a tocar es decir que cuando esté trabajando el equipo me vibre o no me vibre aquí en este caso ha manejado estas zonas algunas funciones de fábrica que viene que es el ahorrador de batería o una aplicación de digamos de backup y también este ahorrador de batería generalmente se puede habilitar al 15 por ciento estas aplicaciones son las que vienen de fábrica no necesidad de descargarlas y sencillamente ustedes pueden también hacer un backup de seguridad o generalmente estar haciendo digamos un rescate de la información para evitar contratiempos como siempre el y destacándose en el tema de pantallas no se puede esperar en ese y pues el menú para la configuración en la pantalla es bastante extenso bastante grande primero vamos a tener la habilidad de colocar negrilla nuestros en este dispositivo como también podemos modificar el tamaño dependiendo de lo que nosotros manejemos acá podemos colocarle también que nosotros deseemos también brillo automático en la batería y acá podemos también lo que es la pantalla giratoria y acá el tiempo de espera en pantalla si ustedes lo quieren habilitar o colocar pues es muy muy fácil otra función que vamos a encontrar es en la tecla de inicio que me parece muy bien que es esto de acá yo puedo llegar y cambiarle el color colocarlo negro hay como lo están viendo o lo puede bajar en blanco ustedes deciden cuál parece mejor y acá yo puedo agregar más funcionalidad si yo creo llegar y agregar esa de captura acá colocarlo directamente entonces ya me quedaría el icono de captura o el icono de notificación o lo que ustedes quieran lo pueden dejar ahí en este caso lo va a dejar tal cual para que pues sigamos con nuestro tutorial sin ningún problema aquí también tiene una galería de temas el cual yo puedo seleccionar algunos de los temas y los puedo cambiar acá con una vista rápida de estos temas de pronto para personalizar un poco mejor nuestro dispositivo el lápiz vamos a manejar lo que es este que se llama maestría calculadora el cual si se usa con el lápiz es mucho más fácil que manejarlo con esto pues ya que maestría calculadora me permite manejar mucho mejor con este lápiz yo puedo hacer operaciones matemáticas de forma mucho más fácil o puedo hacer unas operaciones mucho más elevadas e e e y acá ah pero como se dan cuenta con este lápiz yo puedo hacer optimizar nuevas esta aplicación que se llama maestría calculadora como también podemos tener una aplicación adicional que se llama google que el cual me permite generar notas o escritos rápidos y pues todo lo malo puedo manejar la ventaja de google que frente pronto a vernos otras aplicaciones para guardar notas es que esta información se guarda directamente en la cuenta de gmail que ustedes tienen en sus dispositivos que no necesitamos otro usuario otra contraseña adicional para poderlo trabajar y ingresando ya lo último para el tema de pantallas vamos a ir a la parte de pantallas de inicio y el cual pues generalmente este equipo viene con la del inicio estándar personalmente no me gusta que es este que es un inicio muy plano que es así se inunda de aplicaciones y personalmente me gusta más cuando tiene el cajón de aplicaciones que es este está el modo fácil pero en este caso parece tutorial somos manejando es este que es el de cajón de aplicaciones el cual yo puedo modificar agregar es mucho más versátil para manejarlo en este LG Styloop 3 ya ingresando un poco al tema de general en este equipo vamos a tener lo que es que pronto lo que más se destaca es el tema de la configuración de la pantalla para bloqueo en un tutorial vamos a explicar un poco más claramente cómo bloquearon los diferentes bloqueos que tenemos pero recuerden que usted lo pueden bloquear tanto con pin patrón o contraseña y con la huella para que ustedes lo puedan manejar como también pueden utilizar acá otra funcionalidad me parece muy buena de este dispositivo es generar algún tipo de configuración con el bolígrafo acá lo van a tener van a poder configurar el bolígrafo como quieran o sea este lápiz óptico y manejar como ustedes desean ya ingresando un poco más al tema de aplicaciones otra app que estamos recomendando es el cual le permite al usuario la persona que lo tenga instalada personalizar el equipo como ustedes quieran es decir yo puedo agregar timbres tonos notificaciones cualquier cantidad de galerías acá puedo tener un modo de búsqueda trabajarlas y también tengo las notificaciones si yo tengo alguna notificación adicional o tengo un timbre en específico que yo quiera personalizar acá pues lo voy a tener con esta aplicación que se llama ese es directamente aquí el orientador móvil ya ingresando un porto un poco en la parte de seguridad pero antes de eso vamos a explicar cómo crear carpeta de aplicaciones es decir cómo ordenar de una forma mucho más específica todos sus apps para que no se pierdan en este más recuerda que si yo a buscar algo pues sencillamente en el botón de búsqueda lo puedo hacer pero si yo quiero tener algo que ingrese de una vez pues sencillamente voy a traer acá no sé ver no de éste voy a traer también acá el de email y voy a traer directamente también acá el de la cámara supongamos esto acá lo tengo puedo llegar acá entrar colocarle un nombre voy a colocarle carpeta lo que quiera acá y puedo colocarle o cambiarle la tonalidad en el color a la carpeta como tal si yo la quiero eliminar la puedo eliminar por completo es decir acá la eliminó al eliminarla por completo no quiere decir que se me vayan a desinstalar las aplicaciones lo contrario va a funcionar de una manera muy bien sin ningún tipo de problema otra aplicación que recomendamos ya entrando acá en la parte de seguridad es smart keep smart key es una son 32 aplicaciones en uno el cual pues voy a tener casi que todas ya que con esta cumpliría todo vamos a tener lo que es notas tras este traductor diccionario podómetro visualizador de archivo limpiador gestor de batería cronómetro o sea absolutamente todo todas las aplicaciones que ustedes quieran encontrar o las más esenciales conversor de modera sensor de ritmo cardíaco este se mide con la luz del flash que maneja el equipo magnético bueno lo que ustedes quieran ahí lo van a tener directamente en esta aplicación que se llama smart key que ustedes van a encontrar aquí en orientado al móvil otra aplicación recomendada es app look el app es la app para generar bloqueos de aplicaciones en este caso vamos a utilizar esta l ya estando acá pues sencillamente vamos a tener dos formas de generar bloqueos de aplicaciones primero vamos a la opción de protección y podemos habilitar huella digital en este caso pues toma la huella digital de bloqueo de pantalla acá vamos a poder cambiarlo yo puedo utilizar patrón o contraseña y vamos a colocar 20 21 entonces acá confirmamos 20 21 le damos igual y en este caso ya la podría bloquear por patrón en este caso sería la huella y la contraseña si yo quiero a la vez tener ese teclado numérico sencillamente lo habilito entonces me va a cambiar la configuración o la se puede decir el orden de este teclado entonces vamos a ingresar nuevamente a app look y vamos a bloquear mira ya se dan cuenta 20 21 y vamos a bloquear algún tipo de aplicación en este caso lo que hago youtube clips ahí vamos a bloquearlo nos pide algunos permisos del sistema se los damos acá en app look y listo eso sería todo vamos a ingresar directamente a youtube kits ahí vamos a ingresar y ahí como se dan cuenta ya está pidiendo la contraseña que es 20 21 o youtube kit se maneja de forma horizontal y ya ingresamos o si tenemos la huella vamos a trabajar con otra aplicación para que se den cuenta de las bondades de esta app y vamos a utilizar una aplicación que es muy sensible para muchos que es facebook buscamos acá facebook y vamos en este caso no a desbloquearla con la contraseña sino con la huella ahí aparece en verde y ya quedaría también desbloqueada entonces ahí como se dan cuenta ustedes pueden utilizar app look muy fácil aquí en orientador móvil y seguimos con la calculadora la calculadora tiene una función muy espectacular primero funciona como calculadora y segundo la función principal es ocultar todo a simple vista es decir que yo puedo guardar los archivos más privados o más vulnerables o que nadie quiere que vea directamente acá en este caso ya estamos creando una carpeta vamos a crear una carpeta que nos solicita el sistema que se llame prueba y acá podemos jalar o traer todos los archivos directamente vamos a atraer todas las capturas de pantalla le damos importar y acá lo más importante le decimos que no le elimine la galería principal para que no tengamos ningún problema después ya después ingresamos a nuestra aplicación podemos hacer cualquier tipo de operación matemática pero si ingresamos nuestro código o su código que quieran formular pues vamos a tener digamos todo el ingreso a la aplicación o a los archivos privados que tengamos de seguimos con mega ya que este equipo tiene una memoria entre comillas normal no son 16 gigas no es de 32 ni nada por el estilo pues la idea es de generar una copia de seguridad de la información esa copia de seguridad la información no se la pueden hacer con mega el cual permite guardar hasta 50 gigabytes de almacenamiento que tienen que hacer un registro tradicional nombre usuario y contraseña y eso es todo recuerden también que si ustedes quieren alma digamos ampliarle el almacenamiento al dispositivo lo pueden hacer muy fácil por medio de una tarjeta microsd esa tarjeta microsd debe tener unas características especiales que explicaremos aquí bueno cuando compran una memoria microsd esta se divide en dos partes cuál es la primera consiste en la capacidad de gigabytes ya vienen de 8 16 32 el tamaño que ustedes quieran y lo más importante que casi nadie no se dan cuenta en la velocidad de conexión que al lado dice la clase dice unas que se dividen en clase 2 clase 4 clase 6 y clase 10 eso en teoría que significa que la velocidad de conexión digamos la clase 10 que es la recomendable para un smartphone navegar 10 megabits por segundo que es lo que debemos de utilizar en nuestros dispositivos móviles porque hacemos muchas tareas a la vez bueno la tarjeta recomendable es la memoria clase 10 no interesa la capacidad de gigabytes ya sea de 8 16 la que ustedes quieran esa memoria en un smartphone hace múltiples tareas con la primera lo más importante grabar la fotografía vídeo música y también puedo tener una opción de pasar aplicaciones a esta tarjeta dependiendo de la marca y el modelo del dispositivo como tal ya sea pasar archivos pasar las mismas aplicaciones de instalación a estos dispositivos y continuamos con nuestro tutorial bueno amigos espero que haya quedado muy claro en el tema de la tarjeta memoria o microsd y por último vamos a explicar este widget para finalizar este gran tutorial el cual vamos a ir directamente a la pantalla principal vamos a buscar acá lo que es widget lo traemos a la pantalla principal y nos permite este widget es ingresar directamente a toda la parte de lo que es internet móvil oa la parte de la frecuencia de la red entonces ejemplo si usted está en una parte donde la cobertura de su operador no es muy buena donde la llamada le falla mucho y se requiere poco internet es decir que sólo utiliza whatsapp y pronto correo y de una u otra vez entra facebook o lo puede dejar en 2g entonces cuando yo lo dejo en 2g me da unos beneficios primero hace que me duele más la batería se me deja de calentar el equipo ya por eso y tengo mejor estabilidad en la llamada pero si en cambio yo quiero navegar mucho lo puedo dejar en 3g automático 2g 3g o automático 2g 3g 4g pero si yo lo estoy utilizando una red wifi es decir en este momento como estoy acá se utilizan una red wifi y quiero sólo llamar por la red 2g pues lo puedo hacer perfectamente eso hace que me se optimice mucho mal la batería bueno amigos espero que este pequeño y corto tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siento más chao hasta una próxima chao chao y y y y y